¡Troliro gira, gira, gira! ¡Que vino a Catonata! ¡Que vino a Catonata! ¡Troliro! 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 ¡Que no! ¡Que borracho! ¡Que no! ¡Que no! ¡Troli, como me has tomado! ¡Que no haces nada! ¡Que no! ¡Que no haces nada! ¡Que no! ¡Que haces, Trolli! ¡Pero que yo me caigo al revés! ¡Pero que yo me caigo al revés! ¡Deja de tocarme! ¡Pero como me caigo para el otro lado! ¡Mirando para arriba! ¡Mira para arriba! ¡Que mire para arriba! ¡Que mire para arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Bienvenido a todo este nuevo vídeo! ¡Soy Michael! ¡Y estamos en un mundo de plastilina! ¡Hola, chicos! ¡A levantar! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No se me levanta! ¡Levanta, perro! ¡Levanta, levanta, ya! ¡Llevadme, llevadme! ¡Que está sucio! ¡Vamos a lavarle! ¡Que no, no, no! ¡Que no me vuela! ¡Que vuela perro mojado! ¡Que vuela perro mojado! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Que me ahogo! ¡Que me lleva la corriente! ¡No, enserio, que no sé nadar! ¡Mira lo que habéis conseguido! Bueno, a ver, el juego este se supone que es como de puzles, hay que superar niveles, así que vamos a intentar salir de esta isla maldita ¡Pero déjame en paz, Trolli! ¡O sea, navarca, navarca! ¡Te estoy llevando, te estoy llevando! ¡Pero de la correa, no de la pata! ¡Súbete, súbete! ¡No tengo correa! ¡Jajaja! ¡No vayáis! ¡Pero que no vayáis! ¡Pero que no vayáis! ¡Pero recogedme, perros! ¡No os dejes aquí! ¡Dale, dale, dale! ¡Pero al revés! ¡Pero al revés! ¡Dale, venga, al revés! ¡Eso hago! ¡Estoy girando! ¡Ay, ay! ¡Vale, para adelante, para adelante, para adelante! ¡Pero dale, Mayo! ¡Mayo, quita! ¡Ya remo yo! ¡Que remamos mal! ¡El perro no! ¡El perro no lo remo! ¡No, déjame! ¡Ya! ¡Pero no, que me tiran del barco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Mirad, mirad como corre ahora! ¡Mirad como corre ahora! ¡Se están dando con los pies! ¡Es Mayo! ¡Es Mayo la lancha motora! ¡Que buena, Mayo! ¡Que buena! ¡Lleva mi tuya tecleta! ¡Mira, mira que funciona, que funciona! ¡Que es bola! ¡Mira como se mueve! ¡Empújenle por acá! ¡Que te corta! 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 ¡Ahhh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que te corta! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mira, ahora, ahora, ahora! ¡Se mueve, se mueve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado, que se va a mover! ¡Si lo estamos empujando! ¡Vamos! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Hala, niños! ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que lo perdamos, lo perdamos, lo perdamos! ¡Gerre! ¡Ah! ¡Estoy! 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 ¡Sube! ¡Eh! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Os quiero mucho! ¡Adiós! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Se choca, se choca, se choca, se choca! ¡No! ¡Adiós! ¿Qué haces, Parguela? ¡Hay que volver a empujarlo! ¡Están callados! ¡Hablar un poco! Te aviso si hay piedras para que... para que no encallemos ¡Más a la izquierda! ¡Tenemos piedras delante! ¡Yo piloto, yo piloto! ¡Por ahí, vale! ¡Trasbollas, trasbollas! ¡No diviso nada! ¡No hay islas por delante! ¡No diviso nada! ¡Decían que la tierra era plana! ¿Qué dices? ¡Eh! ¡Que nos caemos! ¡Tro hino! ¡Tro hino gira! ¡Gira! ¡Gira! ¡Que hino que tolata! ¡Hino que tolata! ¡No, otro hino! ¡Tro hino! ¡No, otro hino! ¡No, otro hino! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No fastidies! Es que esto no le veo futuro, o sea... ¿Ahora dónde vamos? ¡A la verde, a la verde! ¡Al barco, al barco! Siempre hay que conseguir un barco más grande, ¿no? ¡Ah, no, no, no! ¡En la isla! ¡Que hay un teleférico! Mira, 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 mira como conduzco Papu ¡A la roja! 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 ¡Agárrate! ¡Sí, sí! ¡Me agarro, me agarro! ¿Pero qué haces? ¡Troli, que vas a volcar el barco! ¡Que es la boya esta, tío! ¡Que rima con olla! ¡No me coja de la oreja! ¡No me coja de la oreja! ¡No me coja de la oreja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que cumple los años! ¡Cumple los años! ¡A la oreja! ¡Ahí está! Hay una palanca, hay una palanca Hay que darle a la palanca Hay que columpiarse Hay que columpiarse ¡No! ¡No te columpies! ¡Oh! 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 ¡Ahora tienes que columpiarte! ¡Columpiate! ¡Columpiate! ¡Me columpio! Vas a tirar el teleférico, pesa mucho ¡Espera, espera! ¡Troli, troli! ¡Espera! ¡Que me sujeto a ti! ¡Me sujeto a ti! ¡No! ¡No! ¡Ya me he sujetado! ¡Ya me he sujetado a ti! ¡Pero que no puedo! ¡No! ¡Aaah! ¡Lo habéis roto! ¡Lo habéis roto! ¡Pesaos! ¡Pesaos! ¡Lo habéis roto! ¿Ahora qué hacemos? ¡Ja, ja! ¡Que se continúa por aquí! ¡Se continúa por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por aquí, por aquí! ¡No! 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 ¡Que os os caiga el palo! ¡Que os os caiga el palo! ¡Sujetadle el palo! ¡Sujetadle el palo! Por el otro lado, por el otro lado, Mayo ¡Aaah! ¿No se puede dar una vuelta? ¡Si me estás sujetando a mí! ¡Yo qué sé! Mayo es más listo ¡Sin palo ni nada! ¡Triodino, quítate de ahí! ¡Arranchale el brazo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Que ya lo tengo! ¡Que ya lo tengo! ¡Suéltalo! ¡Que es por aquí! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡A ver, espera, Mayo, ayúdanos! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Corre! ¡Sujetalo! ¡Oh, oh, oh! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Suéltalo! 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 ¡Que no me fío de ti! ¡Vale! ¡Ahora me fío de ti! ¡Hay que cruzar! ¡Que vamos! ¡Que vamos! ¡Ay! ¡Buena, May! ¡Buena! ¡Mira! ¿Cómo lo haces? ¡Ah! ¡Saltando todo el rato! ¡Si! ¡Saltando todo el rato! ¡A ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajajajajajajaja! ¡Hola, May! ¡Hola! 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 ¡Qué tal estás! ¡Hi! ¡Hola! ¡Trolino! ¡Quítame en medio! ¡Que no puedo hacerlo contigo! ¡Me empuja! ¡Fua! 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 ¡Oh! 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 ¡No te has seguido! Espera, tú, tú te vas pa' abajo ¡Tú para abajo! Mayo es muy listo, que Mayo es un listo Toma por saco Mayo Que mala gente Mal perro Ah, la canción Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como los cocinas Uh, 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 uh Todo caminando Deja de cantar, no me gusta esa canción Trollino, te voy a ahogar No me gusta esa canción Uy, de donde Mean los perros Eh, 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 que eso duele Suéltame, Trollino Eso duele, Trollino Trollino Fuera Eh, no, no, no Trollino, podemos negociarlo Podemos negociarlo, no me tires al agua No me tires al agua Ahí Ahí, ahora A ver, venid, venid aquí ¿Ahora por dónde? Por aquí, ¿no? Por aquí, por aquí, Mayo, ven Por aquí abajo Vete, vete por aquí ¡Hala, llegó! Mira, mira, mira Hola, hola, que me he tumbado ¡Ah, que me ha ahogado! Parkour Yo no llego ahí Me hago, me hago, me hago A ver, eh, mira, mira, aquí lo tengo, lo tengo, lo tengo No, no lo tengo ¡Hala, Trollino! Trollino Trollino, que no se puede, Trollino, vete Mira ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh, eh! Apoyate, apoyate en mi cara ¡Ah, sí, 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 sí! ¡En la cara de Trollino, en la cara de Trollino! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que me estás pisando! ¡Deja de pisarme! ¡Venga, Timba, ¡veja! Mayo, mayo, sube a Trollino Sube a Trollino, no subes a todos Pero, ¡May! Deja de sujetarme ¡Que sí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Subirnos, subirnos! ¡No! ¡Arriba! 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 ¡Mayo, hazte algo útil! ¡Corre! 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 ¡Mayo, suéltame! ¡Que no te pido! ¡No, no, no! ¡No te caigas! ¡No, no! ¡No te caigas! ¡Tus pantalones! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Te tengo, te tengo un pie! ¡No! ¡Mayo! 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 Lollino, ¿te puedes quitar de en medio, por favor? ¡Que me cago en vosotros! ¡Vamos, vamos! ¡Súbeme! 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 ¡Quita! ¡Suéltame el ojo! ¡¿Qué haces?! ¡Dimba! ¡Que me sueltes ya! ¡Que te voy a subir! ¡Que te voy a subir! ¡No, no! ¡Pero me cago en todo, tío! Y otra vez me ha cogido este del pie ¡Déjame en paz! ¡Polino! ¡Que no quiere ir agua! ¡Déjame! ¡Estoy arriba! ¡Vamos! ¡Acercate! ¡Acercate! ¡Timba! ¡Timba, acércate! ¡Timba, acércate! ¡Que me voy a caer seguro! ¡Que no, que no! ¡Porque te sujetas! ¡Sujétate al suelo! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Pero cómo eres tan paquete! ¡Venga! ¡Sacadme de aquí! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Timba, con mucho cuidado! ¡Timba, con mucho cuidado! ¡Sujétame, sujétame! ¡Cuidado! ¡Que me caigo! ¡Se cae del pelo! ¡Eres Kaiju! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Pero que no era tan difícil! ¡Oye, alguien más que suba, por favor! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Sumo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero cómo te has subido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Empújame o algo! ¡Voy, voy, voy! ¡Ay, ay! ¡Vale, me vale, me vale, me vale, me vale! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós, adiós, Timba! ¡Te quedas ahí! ¡No! ¡Venga, Mike! ¡Puedes, tú puedes! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Lo tienes! ¡Bien, bien, bien! ¡Sí, sí! ¡No! 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 ¡Para mí me! Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi mente es esa ¡Wow, wow, wow, wow! Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa ¡Suscríbete al canal!